¿Qué es el presidio político en Cuba? Gracias por invitarme. ¿Qué es el presidio político en Cuba? Bueno, a mi hermano no lo han dejado llamar a la casa, a decir dónde él está, cuando tiene su visita, cuando pueden ir a verlo, a él no lo han dejado. Por tercera persona, de los que se ha rodeado, él ha podido sacar información y nos ha escrito, nos ha mandado a llamar y nos ha hecho saber dónde más o menos está. ¿Qué es el presidio político en Cuba? Si mi lugar es callar, si mi lugar es ser un intelectual que debo mantenerme en silencio, yo quiero morirme en la cárcel, se lo digo a todos. ¿No voy a permitir más ese silencio, ese asco que yo estaba sintiendo por mí? ¿Qué declaración tan patética, tan dramática, no? ¿Qué lo lleva él, él habla de ese silencio que no puede mantener como todo intelectual? Aymara, ¿qué lo lleva a asumir esa actitud? Y también la misma pregunta más adelante para María. Imagínate, encontrarse en una situación... Buenas noches, bueno, primero que todo, gracias por la invitación al programa y a la producción. Encontrarse en la situación que está Ángel y bajo la represión y esa dictadura. Yo recuerdo que ese día, bueno, fue la última reunión que él dio, que se hizo en casa de Rodiles, donde se reunieron todos, se firmó y gracias a Dios, bueno, se pudo decir. Pero hay que ponerse en el lugar de Ángel. Él es una persona muy vertical, muy difícil de obligar y por eso no han podido silenciarlo aún dentro de la cárcel. Y ese es el talón de Aquiles, ¿no? De esa dictadura que aún teniéndolo preso y ahora que lo quieren incomunicar, que lo tienen incomunicado ya, no han podido silenciarlo. ¿Por qué lo llevan a una instalación militar cuando él no es un militar? No, no. Él lo llevan a un lugar, por lo que sabemos, hay 22 presos nada más. Allí no hay visita, allí no hay teléfono. Que sí que no sé qué mi hermano hace allí. Lo único que sí sé es que hace una semana o dos que se puso una revisión de causa donde la abogada pide libertad inmediata para Ángel Santi Esteban porque está probado que es inocente por lo que lo acusa. Culpable de decir lo que siente. Culpable por no poder seguir viviendo en esa hipocresía. Y perdón me ha pedido por hacerme sufrir, pero esa es su decisión y yo tengo que apoyarlo. ¿Usted es su única hermana? No, yo tengo otra hermana. ¿Que vive en Cuba? No, vive aquí. ¿A quién tiene, qué otros familiares tiene allá en la isla? Tengo un hermano mayor que ya tiene 70 años. Por ahí fue que empezamos a saber que él no estaba ya allí en la prisión. O si estaba, en ese momento lo desaparecieron. Mi hermano, unos amigos, lo fueron a buscar a Santa Clara y lo llevaron allí porque era el 10 cumpleaños de él y querían hacerle ese regalo. Entonces mi hermano está mayor y está enfermo. Con algunas cositas, no lo dejaron pasar. Lo tuvieron casi cuatro horas. Cuando iba a ser ya cuatro horas fue que salieron y le dijeron que mi hermano no se encontraba en la prisión. Algo recurrente. Gumercindo, antes de escuchar a Gumercindo Pacheco, vamos a escuchar al acusador. Hey amigo, lo que ha venido a proponerme sobre el juicio, Alexi, yo necesito que tú me ayudes en ese juicio. Es queña, yo no te puedo ayudar en ese juicio porque yo no tengo nada, ninguna prueba con qué acusar a Ángel. Y yo no sé quién le dio candela a esa casa, o si esa casa cogió candela sola, o sea, le dio por los cables. Y entonces, me dijo, no, Alexi, no, mira, si no es porque van a haber en el juicio varias denuncias. La otra denuncia que iba a hacer fue el día que él me entró a golpe. Pero es que yo tampoco vi eso, Kenia. La acusan de incendiar una casa de piromanía. Gumercindo, Sindo Pacheco, ¿se está viviendo lo que se decía que se había superado, el quinquenio gris, aquella reunión al principio de la revolución, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, en la Biblioteca Nacional, donde Virgilio Piñera se paró y le dijo, comandante, tengo miedo. ¿Se sigue viviendo en Cuba esa realidad contra los intelectuales? Bueno, no exactamente, porque el método ahora es diferente, pero la esencia sigue siendo la misma. O sea, desde el momento en punto que tú dices, dentro de la revolución todo, fuera de ella nada, y que hay gente para calificar qué es lo que está dentro y qué es lo que está afuera, ya no hay libertad de expresión. Desde el momento en punto en que alguien lee algo para censurárselo a otro, es porque se considera más inteligente que el otro. Tú no lo puedes leer porque te hace daño, yo sí para prohibírtelo. A mí no me hace daño, pero al pueblo sí. Entonces, tiene más libertad que el pueblo esa persona, entonces viene siendo eso mismo. Usted que conoce bien el caso, ¿qué pasó con el caso? Yo el caso no lo conozco exactamente bien porque yo estaba aquí. Yo sí he hablado con Mari, con amigos de él, y se ve que hay una manipulación en el trasfondo, no hay pruebas para condenarlo, y está condenado por su blog, por su blog, y tú sabes, ese tipo de cosas que no se toleran allá, que pasen. No se puede ser contestatario dentro de esa revolución. Hay un poco más de admisión en el sentido de la creación literaria, han abierto un poco de espacio, pero la naturaleza sigue siendo la misma. No puedes pasar ciertos límites que no te lo permiten. Que no te lo permiten. Aymara Pérez y María Santa Esteban, ¿qué están haciendo ustedes, aparte de venir al programa y denunciar lo que está pasando? Pero con relación al mismo estado de SAT, que planteó el procedimiento de revisión y lo han publicado ante los organismos internacionales de derechos humanos, ¿se están movilizando ustedes también? Hemos mandado la denuncia a muchos lugares. A Recortero o Sin Fronteras, sé que la han enviado. Sí, hasta al Papa lo hemos escrito. A todas partes lo hemos mandado. Y exigimos, y la abogada también lo exige, libertad inmediata porque está probado que es inocente. Está probado. ¿Todavía no ha sido condenado a privación de libertad? Cinco años. Cinco años de privación de libertad. Tiene cinco años injustamente porque en realidad todo comienza a partir que él abre el blog y eso no se le van a permitir. Y después de eso, bueno, empiezan a tratar de crearle todo lo que le hicieron para enjuiciarlo, lo lograron, ahora ya está preso, ahora lo tienen incomunicado y en realidad los amigos y la familia y todo el movimiento que se ha creado en las redes, eso es muy importante, lo que se exige junto con la abogada que tiene todas las pruebas, que lo liberen. No queremos ni tan siquiera que nos los comuniquen porque está incomunicado. No queremos que nos los comuniquen, sino que lo liberen porque él es inocente. Él es inocente y ustedes van a tener siempre esta puerta abierta y esta ventana a través del programa para seguir con esa campaña. Gracias. Gracias por venir esta noche. Gracias.